Los tiempos que vivimos anuncian tu venida El amor se ha enfriado y marcan paso a mi partida Será tocada la trompeta y los muertos resucitados Y los que hayamos quedado, seremos transformados Atento yo estaré, velando tu regreso Aceite en mi lámpara tendré Y volaré contigo a lo más alto Y estaré al aire vuelto en llanto Mi Señor, mi amado Maestro Cara a cara te veré Y contigo estaré en la eternidad En las bodas celebraré, que cara a cara te veré Junto a los ángeles cantaré, que tu vien la gloria y el poder Amado Cristo mi Señor, tu eres el Salvador Y hoy podemos ver tu trono, lleno de bondad y de amor Atento yo estaré, velando tu regreso Aceite en mi lámpara tendré Y volaré contigo a lo más alto Y volaré contigo a lo más alto Y volaré contigo a lo más alto Cara a cara te veré Y volaré contigo a lo más alto